El mejor jugador de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, el jugador Aleix García de la Selección Española. El mejor jugador de la Federación Internacional de Fútbol. Por delante, por delante, por delante. El mejor jugador de la Federación Internacional de Fútbol. El mejor jugador de la Federación Internacional de Fútbol. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Gracias Cuarto clasificado Copa Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Selección de Costa Rica Emprega Don Roberto Marqués Concejal de Deportes de San Antonio Selección de Portugal Selección de Puerto Rico El centro del centro, por favor El trofeo va a la selección Vamos, fraco Dani El centro de la selección Y de los lados de Junta Vamos, Dani Y el último Copa Nueva Federación Española de Fútbol Selección Española Emprega El presidente de la Federación Internacional Nacional de Las Palmas Antonio Suárez El centro de la Universidad wey ¡Buenos! Que co Onda Têmeón Tô León Éo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viste! ¡Son los mejores, chavales! ¡Son los mejores! ¡Uno, dos, dos, Canarias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias!